La mula es un portal. Si usted no ha escuchado hablar de la mula, en la siguiente nota se lo contamos todo. La mula cumple dos años y ha tenido un papel muy activo en estas elecciones. Veamos. La mula P. La mula es libertad. La mula P. La mula P. La mula P. Se hacen llamar muleros. Están por todos lados, juntos pero no revueltos, en un proyecto que acaba de cumplir dos años y que les ha traído más de una satisfacción periodística. Ellos forman parte de La Mula, una página web que alberga 7000 blogs y que contra todo pronóstico tiene casi un millón de visitas al mes. Pero no es uno más del montón, pues intenta revolucionar Internet por su forma de plasmar la información. Rolando Toledo, Marcos y Fuentes y Pablo O'Brien querían crear un espacio periodístico en Internet. Lo que ellos buscaban era una web donde cualquiera tuviera la libertad de informar. Así nació La Mula. La mula por todo lo que significa La Mula, ¿no? Por ser un animal terco, por ser un animal mestizo. Una plataforma de blogs de periodismo ciudadano. Tenemos un comité editorial que revisa toda esa información y a veces la cruza incluso y decide, bueno, esta información es buena, entonces va a la portada, la pasamos por Twitter, la pasamos por Facebook y se hace conocida. Puede ser un blogger que no lo lee nadie, que lo lee su papá y su mamá, pero si nosotros lo leemos y está en el sistema de La Mula y llega al comité editorial y lo ve y lo transmite, puede ocasionar cosas como lo que pasó con Crucillat o lo que pasó con Allison o lo que pasó con la foto de Keiko. Y es que con sus más de 7 mil muleros, La Mula ha tenido más de una exclusiva. Ampalló a José Enrique Crucillat, muy saludable, en el Costanera 700 luego del cuestionado indulto por supuesta enfermedad. Fue el primer medio en difundir la detención de Francis Allison y hasta puso al descubierto la guerra sucia de Manuel Macías para desacreditar a sus rivales políticos por redes sociales. Es que La Mula asumió un protagonismo mediático importante. Cosas que aparecían en la televisión, en el programa de Rosa María, eran recogidas de La Mula. Lo mismo lo veías en la prensa escrita. Cosas que aparecían en La Mula de pronto se veían reflejadas en los medios tradicionales y convencionales. No dejarnos llevar necesariamente por la ola de los medios masivos de información, sino mostrar ángulos distintos. Para muchos de estos periodistas, La Mula se ha convertido en el centro de la libertad de expresión, una razón por la que varios de ellos apostaron por La Mula TV. Bueno, vengan, para que conozcan el estudio aquí de La Mula, este es el set. Es pequeñito en tamaño, pero grande en libertad. Vamos a regresar con la entrevista prometida a Gerardo Reyes, el periodista colombiano. Los dos candidatos que tenemos ahorita en vitrina, lamentablemente no hay más. Un trabajo que hacen a Don Noren y que habla del papel que jugó La Mula en esta última campaña. Lo que caracteriza a La Mula es la libertad, la libertad de expresión pura y dura. Se ha dado el caso de que el Internet es el pequeño refugio de muchos periodistas que no pueden decir en sus medios verdaderos lo que quisieran y que se han venido todos a La Mula. Una campaña en la que destacaron el AMPAI de Meche Araos con PPK, donde exponía por primera vez su apoyo al candidato. Fue el primer medio en publicar la decisión de Mario Vargas Llosa de votar por Humala, pero sin duda consideran que la mejor nota fue la foto de Keiko Fujimori con Hugo Chávez. La foto sola no valía nada en el sentido propio de imagen, sino porque te hace como decir, bueno, ah, entonces qué, Chávez no solo está con Humala, también está con Keiko. Una muestra de lo que pueden lograr las redes sociales y de la importancia que han adquirido en estos últimos años. Y ciertamente mucha gente dice, bueno, no se puede ganar una revolución a través de las redes sociales. Quizás no se pueda ganar, pero sí se puede empezar y sí se puede gestar y sí se puede comunicar. Y eso es lo que ha estado ocurriendo a través de La Mula. Esta plataforma no pretendía ser masiva, pretendía tener, pues, no sé, 50.000, 100.000 visitantes mensuales. Ese era el proyecto con el que nacimos y íbamos a estar felices. Ahora estamos sobre el millón de visitantes, ¿no es cierto? La Mula está de aniversario, acaba de cumplir dos años y promete seguir dando más de un dolor de cabeza a los políticos, hoy, mañana y siempre. Y que vengan más años. La Mula P. 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 Gracias.